Si puedes creer, al que crees, todo le es posible. ¿Cómo podemos encontrar una fe que agrade a Dios? La única naturaleza y la única fe de la clase de fe que acepta Dios es la que cree en realidades espirituales. Como la fe lleva a la justicia, busca a Dios, cree en su bondad, confía en su palabra, obedece sus mandatos, vive conforme a las promesas de Él, rechaza todo lo malo espiritual del mundo, y mira hacia ese hogar en el cielo, y turns to that place in heaven, persevera en las pruebas, perseveres en all troubles, bendice a las generaciones, rechaza los placeres del pecado, rebuke any pleasures from the sin, soporta la persecución, soporta la persecución, realiza obras para agradar a Dios, sofre por Dios, sofre por Dios, y no regresa a la tierra de donde ha salido, and does not return from where He came from, que es el mundo, which is the world. Tenemos ejemplos, we have examples, de fe, of faith, de fe muy grande, big type of faith, fe donde estamos hablando, faith when we're talking about, de muertos, dead people, muchos hemos hablado, muchos han escuchado de Lazarus, many of us have heard about Lazarus, alza la mano, quien conoce la historia de Lazarus aquí, who knows the story about Lazarus, raise your hand, raise your hand, I want to see it, so we know what we're talking about, sabemos de que hablamos, because when we're talking about faith, we're talking about something that doesn't exist for the world, but for God, it's something that's here, right now, the Holy Spirit, is the faith, la faith, la faith, the faith that makes us grow.